Marcado estoy por tu silencio Nunca olvidé cómo era brillar En el desaliento de anoches eternas Tan solo tu abrazo me da paz Al recorrer mil caminos en mi andar No encontré nada que me haga cambiar Te sentí a la extrema oscuridad Aprendí que hay una sola verdad Tu amor transformará mi alma Descendí hasta tu infierno Nunca olvidé que se siente ahí Conozco sus calles Viví en sus desiertos Conozco también cómo salir Renovaré mi pacto con tu libertad Renuncié a que nunca nada cambiará Destruí esa vieja identidad Decidí hacer paz con tu libertad Descendí a la extrema oscuridad Descendí a la extrema oscuridad Respiré esa densa soledad Respiré esa densa soledad Decidí hacer paz con tu libertad Decidí hacer paz con tu libertad Para nunca más volver atrás Para nunca más volver atrás a la extrema ilegible La extrema